Buenas tardes, pues nuestro festival abre Teo Agapito. Saludamos por favor. Hemos preparado con Teo una historia, pequeña historia navideña, pero historia musical. Y pues vamos a contar y tocar. En una fría mañana, estaba Teo mirando por la ventana. Afuera, nevaba. ¡Gracias! Y pensó Teo, ¡qué bonito! Mira cómo se ha cubierto todo de blanco, de nieve. Los árboles, los coches, la calle. Después Teo miró hacia el cielo. Estaba nublado. Pero entre las nubes, de repente, vio algo que poco a poco se le iba acercando. Eran los renos que veían volando. ¡Gracias! 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 Mira, tata, mamá, papá, ves a los renos. Escucháis sus cascabeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!